Fiscalía General de la República La Fiscalía General de la República cuenta con herramientas tecnológicas de reacción inmediata ante el conocimiento de hechos delictivos cometidos en contra de la niñez y adolescencia, por lo que se hace necesario actualizar sus sistemas tecnológicos y hacer uso de distintos medios de comunicación que son determinantes en la investigación de los hechos delictivos para que sea la misma población quien proporcione a la Fiscalía General de la República la información necesaria para poder rescatar a la niña, niño, adolescente que haya sido víctima. Por eso nace el programa Ángel Desaparecido, donde tu denuncia es muy importante y por eso ponemos a tu disposición el Call Center 116-111 completamente gratis. No esperes más, la vida de un niño o una niña puede depender de ti. ¡Denuncia ya!